Desde Catatlán, de Pérez Figueroa, rifando la Recio Simón a todas horas Aquí le seguimos aunque el pedo esté difícil, todo se complica por la pinche crisis Seguimos rifando, no hay pedo, aquí vamos, manos arriba nunca nos aguitamos Salario mínimo y mucho desempleo, por el mal gobierno no estamos satisfechos Muertes de estudiantes, injusticia a los maestros, por la lucha social nos quieren dar cuello Óigame usted, señor presidente, que no se cansa de ser muy exigente Es necesario que chinga al pueblo, es necesario que incremente los impuestos Aplican reformas que no son eficientes, pero lo transforman en algo conveniente Aunque sabemos cuál es la verdad, salen en la tele, quieren notizar Aumentan los muertos cada mañana, amigos han ido al cielo por las balas Aquí la muerte es el pan de cada día, siempre segura como la noche y el día La muerte deambula por el pueblo, llevan los inocentes, víctimas y sueños, víctimas y sueños, víctimas y sueños Desde Zacatlán, de Pérez Figueroa, rifando la recio Simón a todas horas Aquí le seguimos, aunque el pedo esté difícil, todo se complica por la pinche crisis Desde Zacatlán, de Pérez Figueroa, rifando la recio Simón a todas horas Aquí le seguimos, aunque el pedo esté difícil, todo se complica por la pinche crisis Familias desoladas y otras maquinadas, la pinche situación no mejora nada Aumenta la violencia, saltos a mano armada, balas perdidas, las vidas cobraban Una oración a todos los caídos, una oración a todos los que se han ido Exigimos libertad, exigimos un poco de paz Exigimos más educación, exigimos menos corrupción Un minuto de silencio para los abatidos Un minuto de silencio para todos los latidos Un minuto de silencio por la pinche corrupción Que llegó lentamente y del pueblo se adueñó Perdió cridad a paz, allá el pueblo arde en llamas El águila se extingue como otras tantas Veracruz en decadencia por lo que Duarte robó Malas decisiones por un mal gobernador Escuelas que no tienen ni para el jabón Sacros y vandalismo, loca punta en el sitio Y al diablo la escuela, dice un drogadicto Esto es lo que pasa en el día a la mañana 24-7 el chamuco no descansa El diablo no se duerme y lo tenemos presente Te toca despacito y te conviertes en serpiente En listo delincuente como dicen por ahí Si no atrasas no avanzas y te puedes morir Si no atrasas no avanzas y te puedes morir Si no atrasas no avanzas y te puedes morir Malditos aquellos que con sus palabras Defienden al pueblo y con hechos robaban Malditos aquellos que con sus palabras Defienden al pueblo y con hechos robaban Desde Acatlán de Pérez Figueroa Rifando la recio Simón a todas horas Aquí le seguimos aunque el pedo esté difícil Todo se complica por la pinche crisis Desde Acatlán de Pérez Figueroa Rifando la recio Simón a todas horas Aquí le seguimos aunque el pedo esté difícil Todo se complica por la pinche crisis En si flamer, en si flamer Flamer, 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 mer, mer, mer Yo mo' fit Desde SG Studios Desde SG conseguir Hero cứ estadounidenses Sy會 Kestuz TSU 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 KEA 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 Gracias por ver el video.